hola amigos youtube pues miren andamos por aquí en la cascada aumentar la cañita a ver que sale un poco caliente el sol hoy amaneció bueno el día así que vamos a aprovechar a ver si sacamos algo hay bagres hay crampis hay tilapias hay este lovinas hay varias especies de pescados aquí en esta cascada vamos a ver qué podemos sacar vamos a intentar un ratito aquí esta hermosa crampi miren quiero que la vean miren qué bonita crampi miren una muy bonita crampi aquí en el río están muy bonitas eso fue antes de que empezar a grabar ahorita empecé a grabar y pues todavía no he pescado pero vamos a ver qué sale quiero que la vean las grandes miren amigos también pesqué este hermoso bagre más que no estaba grabando miren quieren que lo vean qué bonito bagre también lo pesqué aquí en el río con la caña los tengo vivos hay en el agua voy a ver a ver qué más saco miren qué chulada de castillo es lo que hay aquí hay muchas especies vamos a tratar de ver a ver qué más sacamos quiero que vean lo que estoy usando miren anzuelitos con lombriz de tierra y un plomito y un equipo mediano porque los bagres se jalan muy fuerte y hay unas tilapias también muy grandes y carpas estoy pegando estoy poniendo de cargada pura lombrizita así es de que a ver qué cae con lombrizitas lo que caiga es bueno miren vamos a seguir intentando miren miren amigos miren este es lo que pesqué una hermosa bluegee está chiquita está muy bonita la bluegee aquí en el río les digo hay muchas especies de pescado aquí la pescado aquí está muy chiquita así que vamos a revisarla el río y vamos a seguir intentando a ver qué sale Miren el José por ahí Ya está sacando una Ya le picó una buena Miren A ver, vamos a ver Miren Que buena mojarrota Aquí en el río Aquí en la cascada, miren Muy buena mojarrota y lapia De muy buen tamaño Miren Ahí está Mi amigo el José y yo andamos con las cañitas Y ahí está, miren Salió una buena Aquí en la cascada Pesca con Chuy Vamos a seguir intentando A ver que sale Amigos, pues aquí está picando otra vez Miren Apenas estamos empezando Otra mojarrota Mojarratilapia Miren Muy buena De muy buen tamaño Pesca con Chuy Vamos con más Miren Otra mojarrita Medianita Miren Ahí está Otra mojarrita Está picando Otra mojarrita A ver que está mediana Hay que regresarla Otra mojarrita Vamos a chica Vamos a chica Otra mojarrita Otra mojarrita Vamos a chica Otra mojarrita Otra mojarrita y 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 agarré otra y y y y y chiquita y 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